de la mañana con treinta y ocho minutos, siete con treinta y ocho minutos, en punto de noticias de Radio Pichincha, como les decíamos, está ya con nosotros el legislador de la bancada de UNES, Fausto Gerrín, el doctor Fausto Gerrín, integrante de la Comisión de Justicia. La capacidad de control del pleno de la Asamblea Nacional por parte de la presidenta Guadalupe Llori de la bancada de Pachacuti se pondrá hoy a prueba. Esta reunión del pleno de la asamblea se ha convocado a más de dos semanas en que ella finalmente ordenó o dispuso aparentemente que se apague la luz, que se corte el sistema de audio y se suspende el sistema informático para impedir que los legisladores se expresen en estos niveles de intolerancia que decíamos, que también se manifiestan en la Asamblea Nacional. El legislador Gerrín, buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lissena Espinel. ¿Qué expectativas hay de la sesión convocada para hoy en el pleno de la Asamblea Nacional? Esta sesión del pleno en la que se tratarán, entre otros puntos, el tema de las amnistías. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Cuál es la expectativa? Y ¿cree que esta especie de conformación de la nueva mayoría se va a ver también reflejada en esta sesión? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Lissena. No sé si se me escucha ahora. Un abrazo para usted, un saludo para Alexis, y mi agradecimiento decía a Pichincha Universal por la invitación. Quería empezar solidarizándome con las mujeres, conmemorando y respetando siempre lo que significa el 8 de marzo, y lamentando que aquí se les reciba con golpes y con gases, cuando se les debería recibir para entender, para tratar de gestionar lo público, hacia devolverles tantos derechos que les han sido negados durante tanto tiempo. Yo creo que esto ya no da para más, y exijo respeto para la lucha de las mujeres, para el esfuerzo de las mujeres, y les doy mi solidaridad siempre. En lo que tiene que ver con la asamblea, Lissena, creo que lo que sucedió el jueves pasado, hay que decirlo en su magnitud, se boicoteó la sesión de la asamblea, se suspendió ilegalmente, se retiró el secretario y el prosecretario, tendrán que responder por eso, y después de forma casi delictiva, se procedió a anular las posibilidades fácticas de la reunión, quitando el audio, quitando el video, quitando la luz, y luego cerrando las puertas de la asamblea a los asambleístas. Eso es lo que hizo la señora Yori, perdón, y su gente, ¿no? Eso hay que decirlo con todas las palabras, eso no es simplemente habernos negado el derecho a expresarnos, no, no. Se boicoteó una sesión convocada legalmente de la asamblea nacional. Eso es lo que hizo la presidenta de la asamblea la semana pasada. Y sí, después se le ocurrió convocarnos en pleno feriado a las diez de la noche, pretendiendo recuperar la convocatoria, pretendiendo recuperar la mayoría, diciendo que era urgente trabajar, y luego se olvidó del pleno diez días. Esto es lo que sucede, Listeña. El día de hoy, además, se involucra en el tema de tratamiento de la asamblea, un tema extremadamente delicado, que a mi criterio personal debía estar siempre por fuera de cualquier disputa interna entre bancadas, debía estar fuera de cualquier discusión, de cualquier impase que se pueda tener a nivel legislativo, como es el tema de las amnistías. Lo que pasó ayer en la marcha de las mujeres, lo que viene sucediendo cada vez que algún sector, que algún gremio, que algún grupo, que algún colectivo se pronuncia, los excesos de la policía, la intervención afrentosa de las autoridades contra el derecho a la resistencia, es lo que se podía o se debe dar un mensaje distinto desde el legislativo, y me refiero al tema de las amnistías. Se trata de virar la página de lo que el gobierno de Moreno, con órdenes de María Paula Romo y del general Jarrín, le hicieron a los ecuatorianos en octubre del 19. Hay que virar esa página de violencia, de indolencia, de odio al distinto, de odio al pueblo. Esto es lo que estamos proponiendo en el tratamiento de las amnistías, sin embargo, lo incorporan dentro del nuevo debate, que es el primero que se va a realizar luego de los incidentes del jueves pasado, y claramente eso era con la intención de presionar al bloque Pachacuti el día lunes en la sesión de Pachacuti, en la convención ampliada, o como se haya llamado, que es lo que hicieron, y ahora poner en duda la posibilidad de que una nueva mayoría o un grupo de asambleístas exija algo que es totalmente democrático, Liseña, que es evaluar la gestión de la presidenta de la asamblea y de los otros miembros del CAL, incluido uno de nuestra propia bancada, porque creemos que el CAL está cometiendo sucesivamente incumplimientos a la ley orgánica de la función legislativa, y eso se tiene que verificar en la asamblea. Eso es lo que tiene que suceder hoy, estimada Liseña. Hola, legislador, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. A ver, yo quisiera abordar de entrada el tema este de la agenda que tiene prevista para hoy la asamblea, y saber si dentro de esa dinámica, que usted ya la conoce bastante bien, finalmente el tema de las amnistías, que está cuarto en el orden del día, se va a poder abordar. Primero, comparecencia al ministro de Agricultura, Pedro José Álava. Segundo, el informe no vinculante de la objeción parcial del presidente Lazo al proyecto de ley orgánica de interés social. Tercero, informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de educación intercultural. Y cuarto, el informe de amnistía remitido por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de Interculturalidad. Siendo así, este tema, que desde mi particular punto de vista, y coincidiendo además absolutamente en todo lo que usted decía, que esta es una gran oportunidad para voltear la página y para que este país pueda nuevamente tratar de retomar el camino a la senda de la paz y la tranquilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la disputa y el debate político. ¿Puede ser tratado el día de hoy o esto lo hicieron precisamente por lo que usted mencionaba, la reunión de lunes que tenía Pachacuti con la presidenta Zori y la intención sea patear este tema para que siga, siga, siga en adelante. Lastimosamente, Alexis, tengo mucho escepticismo sobre el tratamiento del último punto. La ley ordena en el trámite de amnistías que se le tiene que colocar en el orden del día dentro de los 30 días posteriores a la emisión del informe, así que la presidenta de la asamblea estaría ya cumpliendo con la ley, la ley no dice aprobar o negar, dice incluir en el orden del día, ya lo hizo, va a estar en el orden del día de hoy y con eso evita un incumplimiento más, pero a mi criterio, dejando siempre claro que yo le tengo mucha consideración y mucho respeto a la base indígena, a la misma Conaye, más allá de las discrepancias que hayamos podido tener en la historia, pero lo que están haciendo ciertos actores políticos en Pachacuti realmente es delestable la actuación de la señora Iori, las amenazas del señor Santi realmente llaman mucho la atención y a mí al menos, en lo personal, espero equivocarme, me hace entender que la inclusión de las amnistías en el debate de hoy fue un mecanismo de presión, primero dentro de su propia bancada y segundo dentro de la asamblea, para tratar de evitar, y esto lo quiero dejar claro, la comisión multipartidista de evaluación, la señora Iori no se va a ir de la presidencia de la asamblea, si es que hoy hay 70 votos, estimado Alexis y ciudadanía, la ley ordena una comisión multipartidista de evaluación, si ella ha hecho todo bien, como dice ella, como dice el gobierno, si ella ha cumplido los plazos, si ella ha dirigido los debates como corresponde, si ella no ha incumplido absolutamente nada, cuál es el temor de ser evaluada, después de esa comisión tiene que llevar esa evaluación al pleno, en el pleno recién se votará en 20, 25 días, depende el tiempo que se le dé, que es similar al de los procedimientos de la comisión de ética, dejen de mentirle a la ciudadanía, hoy la señora Iori va a seguir siendo, cuando se acabe la noche de hoy, va a seguir siendo la presidenta de la asamblea, pase lo que pase en el pleno de hoy, ahora que tengan miedo de ser evaluados, bueno, eso ya no es un problema mío, ni es un problema de los asambleístas que estamos en la posición de que se evalúe las actuaciones del CAL, ese es un problema del que tiene rabo de paja, o del que sabe muy bien que no ha cumplido lo que dice la ley, y eso tendrá que decidir esa comisión, y luego el pleno, no Fausto Jarrín, no la bancada de UNES únicamente, así que eso hay que dejar bien claro, lo que están es mintiendo, es generando esto que se ha transformado en una costumbre de quienes no tienen argumentos, no les aprueban un informe en su comisión, boicot, golpismo, bla, 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 ahora, les queremos evaluar, golpismo, por favor, esas son cosas que, además, las incorporaron en el mismo código en el gobierno anterior, que es el mismo que este, así que, ¿de qué se quejan ahora, no? Asambleísta Jarrín, ¿en qué medida este argumento de que este informe para las amnistías fue presentado sin firmas, o que las firmas se presentaron fuera de tiempo, puede influir en caso de que finalmente hoy se trate ese tema, si es que así sucede, como usted dice, no hay mucha expectativa de que eso ocurra hoy, pero, ¿hasta qué punto eso puede representar un problema? El vocero del gobierno, Fernando Villavicencio, es el que empezó con eso y luego retiró eso, ¿no? Y ayer hace eco el que fuje de jefe de bancada del gobierno, queriendo, creo yo, minar las voluntades, más que la legalidad. El procedimiento de las amnistías no es el mismo que el procedimiento de los proyectos de ley, entonces hay que fijarse en eso, ¿no? El documento fue presentado como corresponde, considero además que tratándose como se trata de un asunto relacionado con la protección y la garantía de los derechos humanos, cualquier falencia, si faltaba una coma, un punto, pues es sanado en el tratamiento en el pleno, así que me parece retorcido, por decirlo de alguna manera, tratar de mermar las voluntades de los que están indecisos en apoyar este procedimiento de amnistías a través de la utilización de subterfugios legales, mal entendidos además, que es lo que están haciendo, Liceño. Asambleísta, durante estos días hemos visto y a partir de una intervención, la del presidente Lazo la semana anterior, en estos espacios de los martes en Carondelet, que se ha ido generando nuevamente este relato del pacto Correa-Nebot. Yo escuchaba a los compañeros en el noticiero de la tarde, me parece que fue el lunes, que sacaron un extracto de un radiodifusor acá en la capital de la república, en donde decía que ya el pacto Nebot Correa estaba sellado y que lo que buscaba la revolución ciudadana junto al Partido Social Cristiano era prácticamente promover un golpe de estado y la caída de Guillermo Lazo. ¿Cómo responden ustedes a la generación, a la reproducción de este framing que están nuevamente tratando de crear? Porque me parece que es algo parecido a lo que sucedió antes de octubre del diecinueve. Sin lugar a dudas Alexis, aquí para mí realmente una cosa es la comunicación social, otra cosa es el periodismo y lo que vemos aquí en esa, en ese segmento de medios corporativos aliados del gobierno anterior, que son los mismos aliados de este, es realmente vergonzoso, han llevado el palangrismo a nivel oficial, dicen y repiten lo que les mandan a decir y mienten de forma descarada, sin ninguna vergüenza y generan en la ciudadanía esta sensación. ¿Cuál es el pacto Correa-Nebot? Se reunió el expresidente Correa desde Bélgica con el líder social cristiano para que para una comisión que evalúe a la señora Yori, por favor, son gente ocupada, tienen cosas más importantes que hacer, ambos, el presidente Lazo también tiene cosas más importantes que hacer, la inseguridad en la que está sometida el país, el hambre, la necesidad, la crisis económica, ¿qué hace el presidente Lazo dedicado a tratar de justificar esa supuesta confabulación de que hablan sus aliados porque se le quiere evaluar a la presidenta de la asamblea? Dejemos de esos temores y esos fantasmas atrás, nosotros respetamos la democracia, es el presidente Lazo, son sus voceros los que están hablando de muerte cruzada, no nosotros, no le tenemos el más mínimo temor a poner en manos del pueblo, en democracia, nuestros cargos, eso sí, mañana mismo le acepto yo al menos la muerte cruzada al señor presidente, si es que eso es lo que quiere hacer, pero esto no es lo que estamos buscando, queremos evaluar la vergüenza que es el cal en la asamblea, eso queremos hacer, y si eso es pacto, no sé, se inventan hasta chats, esos trabajos típicos de la época de sociedad patriótica y de los que ahora encabezan los sistemas de inteligencia, que reciben todo el día personas no funcionarios públicos a ayudarles a establecer las estrategias que me niegan a mí de forma oficial la información de a quienes tienen y a quienes están pagando con gastos reservados, de ahí salen esos esos informes, esas alertas que luego acaban en los, en los, en las plataformas de denunciólogos en las redes sociales, eso es lo que está sucediendo. ¿Quiénes están metidos ahí generando esos informes, asambleísta? ¿Serán tal vez quienes antes del 2008 en que ocurrió, por ejemplo, el bombardeo de Angostura, eran los encargados de la inteligencia, tanto de la policía como de fuerzas armadas? ¿Son estos de ex oficiales de fuerzas armadas y de la policía quienes son los que generan estos informes? Ahí me suenan un par de nombres. Son los mismos, son los mismos que generaban esos informes en el gobierno de Moreno, son los mismos que pasaban a limpio lo que exigía María Paula Romo, son los mismos que trabajaron en esa estructura que después terminó afectando vidas, afectando honras de la forma en la que se manejaron los procesos de la época de octubre del 19, con esos portales de vergüenza que se dedicaron a sacar evidencias de procesos que se habían declarado reservado y que ahora se asustan cuando se replica lo que ellos mismos hicieron. Eso viene de ahí mismo, Alexis, y sí, muchos de ellos son los que de vez en cuando vuelven a aparecer en medios de comunicación, como este señor Paz Niño, no sé si es coronel, y tantos otros que lo que lo que quedaron es afectados cuando se demostró que ellos primero informaban en la embajada antes de informar aquí en los gobiernos. Esa, esa, esa soberanía, esa dignidad que el presidente Correa le dio a los ecuatorianos, eso es lo que les enferma a esos empleados de la embajada de Estados Unidos, y eso es lo que les tiene ahora trabajando ahí a la vuelta de la esquina en el, en el CIEX, antes, Senaín. Legislador, Jarrín, si bien es legítima la aspiración o la intención de evaluar a la presidenta, a la gestión de la presidenta de la asamblea, del propio CAL, yo le pregunto si es oportuna el hecho de insistir en eso ahora, cuando está de por medio temas como el de las amnistías, por ejemplo. Ayer escuchábamos ya legisladores, incluso de la izquierda democrática, decir que no van a votar en paquete, legisladores del oficialismo, diciendo que hay que tener, no van a permitir la impunidad frente a hechos registrados en octubre de dos mil diecinueve, y no hay un buen ambiente. O sea, es oportuno que se insista en esta evaluación ahora, cuando hay este tema de la amnistía de por medio. Absolutamente oportuno, estimada Liceña, porque lo que hace la presidenta de la asamblea, con sus aliados, que lo que quieren es protegerle de una simple evaluación, eso es completamente deleznable, utilizar un tema tan importante como las amnistías, para chantajear a las otras bancadas de que no se haga algo que se debió hacer desde hace quince días, eso me parece absolutamente inoportuno, y nosotros no vamos a entrar en el juego. Eso es justamente lo que la presidenta de la asamblea y sus estrategas buscan, que nosotros demos marcha atrás, porque ella perversamente incluye ahora un tema que nos importa a todos los ecuatorianos, no sólo a todas las bancadas, así que, al menos a mi criterio, es absolutamente oportuno Liceña. Esta asamblea, asambleísta Fausto Jarrín, esta asamblea que se posesionó el catorce de mayo en una sesión fallida, que tuvo que esperar hasta el quince para finalmente elegir autoridades, donde se frustró un acuerdo previo al que habían llegado tres bancadas para designar a presidenta y vicepresidentes y vocales del CAL y demás, definió una hoja de ruta, es decir, siempre se habla al inicio de un periodo legislativo, de que hay una agenda legislativa, hay una agenda legislativa, cuál es esa agenda legislativa, cuáles son los temas prioritarios que ha fijado esta asamblea que preside la señora Guadalupe Zori, hacia dónde va esta asamblea además, tomando en cuenta digamos la atomización que provocaron las reformas del código de la democracia y que no hay precisamente una mayoría definida, que una bancada, un partido que por su propio este, por sus propios arrestos hayan conseguido una mayoría absoluta, por ejemplo, la de setenta votos para aprobar leyes y demás. ¿Hay una agenda legislativa o no? ¿Cómo está funcionando la asamblea actualmente? Se aprobó una agenda legislativa, habría que preguntarle a la presidenta de la asamblea de esa agenda, impulsada por ellos, la respetable Minga, que se ha impulsado desde la presidencia de la asamblea realmente, por eso es que existe un sector muy respetable de asambleístas del propio Pachacuti, que requieren la evaluación de la presidenta, porque no está pasando nada de eso, porque la presidenta se ha dedicado a dar tratamiento a las urgencias del Ejecutivo, porque la presidenta se ha dedicado a facilitar el archivo del juicio político a Richard Martínez, el que prepagó deuda cuando nos estábamos muriendo en las calles con COVID. Lo que ha hecho la presidenta es manipular el orden de ingreso de los juicios políticos para proteger a los aliados del gobierno. Lo que ha hecho la presidenta es evitar que se trate de forma urgente la vergüenza que significa lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que ha hecho la presidenta es inobservar la ley y pretender, y eso no sólo la presidenta, sino otros miembros del CAL, pretender que la asamblea deba consultarle a la Corte Constitucional, si puede o no puede calificar el tratamiento de una ley derogatoria. Eso es lo que ha hecho la presidenta de la asamblea, no ha cumplido con su, con la agenda que Pachacuti, que a Pachacuti le llevó a tener 27 asambleístas, si no estoy equivocado. No ha cumplido con la agenda que fue a repetir el lunes en la reunión ampliada de su partido. Ha cumplido con la agenda del gobierno, ha cumplido con los acuerdos que le llevaron a ese sillón en donde está sentada ahora. Y ese es el problema de un gobierno que incumple, que inmediatamente empieza a perder los apoyos, y eso es lo que ha sucedido en la asamblea. Llegar a la presidencia de la asamblea, como la señora llegó, era, digamos, una historia ya contada, ¿no? Iba a llegar con una mayoría pegada con goma, pegada con saliva, y ahora está viviendo los resultados de eso, porque además, durante estos ocho meses se ha dedicado a cumplir, a incumplir absolutamente todo lo que ella estaba combinada a cumplir, y además a incumplir la ley. Eso es lo que sucede. Asambleista Jardín, ¿qué decir frente a sectores dentro de la propia Asamblea Nacional que dicen que esta eventual nueva mayoría, que este proceso de evaluación, tanto a la presidenta de la Asamblea como alcalde, esconde otro tipo de intereses, y es que se aceleren los juicios políticos en el tema específico del Consejo de Participación Ciudadana, porque ustedes, me refiero puntualmente al sector de UNES, quieren tomarse el Consejo de Participación Ciudadana por el tema de elección del Contralor General del Estado. Así hay versiones de legisladores que les acusan de esto. ¿Qué decir frente a eso? La Asamblea no pone autoridades. Eso quiere que vuelva a suceder justamente los que se quejan de lo que estamos haciendo. Eso lo hace el Consejo de Participación Ciudadana. Y quienes nos están acusando a nosotros de querer tener el control de algo que no hemos tenido el control, son justamente los que respaldan que en ese consejo se haya cambiado la mayoría con ayuda de la policía y del Ministerio de Gobierno. El cinismo de esos colegas asambleístas no tiene límite, y personalmente yo, excepto decir que es de un cinismo estratosférico, prefiero no pronunciarme al respecto de semejante vergüenza, licenia. La Asamblea no pone autoridades, no pone el Consejo de Participación. Así como le sacaron a Sofía Almeida con ayuda de jueces, así mismo le podrán sacar ellos mismos a Ulloa, así mismo le podrán sacar a quienquiera que vaya. Eso es lo que quieren posicionar, porque en esa estrategia de inocular odio en la ciudadanía, lo que quieren hacer pensar es que nosotros tenemos algún interés. Nosotros no buscamos impunidad, nosotros buscamos justicia. Nosotros buscamos que la señora fiscal, así como hay gente a la que le hallan a la casa en dos días, diga algo del caso INAH. Hace ocho meses ofreció sorpresas, todavía no llegan las sorpresas, todavía no se imputa a nadie y ese proceso inició antes que el caso Sobornos. Lo que estamos pidiendo es que los jueces dejen de adelantar criterios, como hizo el doctor Saquicela, ahora premiado con la presidencia de la Corte. Nosotros no buscamos impunidad, buscamos justicia y si no la encontramos aquí, la vamos a encontrar en los estamentos internacionales y el tiempo está corriendo y corre a nuestro favor, en contra de quienes nos han perseguido. Quienes se tomaron el consejo de participación, ahora les preocupa que evaluemos la asamblea. El cinismo no tiene, no tiene límites en esas, en esos ciudadanos, estimada Liceña. Ahora, esto, esto ocurre asambleísta, digamos, en un año que es un año preelectoral, no hay que perder de vista también que estamos a menos de un año de las elecciones seccionales y muchos de sus colegas que hoy están en la asamblea, estarán también tratando de apuntar a las elecciones en sus distintas jurisdicciones, cantones, provincias, etcétera. Eso finalmente puede terminar influyendo, ya sea para bien o para mal, depende de cómo lo observe cada uno. Y ahí alguna vez escuché a Fernando Carrión, en este mismo espacio, decir que una de las reformas en temas de elecciones que se debería proponer es igualar las elecciones, por ejemplo, nacionales, las parlamentarias con las seccionales, es decir, en la misma fecha o en el mismo año, elegir presidencia de la república, asamblea y también prefecturas y municipios, para no entorpecer precisamente este tipo de situaciones y que la política no termine enrarecida. ¿Usted qué opina con respecto de eso y también saber, digamos, cuál es la visión suya con respecto de este 2022 que termina siendo la antesala de lo que serán las seccionales del 23? Primero que nada, espero que todos esos políticos que están pensando en candidatizarse, que tienen todo el derecho de hacerlo, entiendan de una buena vez que la judicialización de la política no es un buen consejero, cuando se llega a los cargos se tiene que hacer gestión, basta ver el odasal que es la comisión de fiscalización desde su presidencia. Espero que esos políticos que vayan a ser candidatos le ofrezcan a la ciudadanía soluciones para sus problemas y no se dediquen a hacer personajes de lujo en algunos medios de comunicación para acusar de cualquier cosa a sus opositores políticos. Espero que podamos volver a tener una campaña decente sin que medien ataques judiciales, allanamientos o imputaciones de por medio para influenciar en las decisiones del electorado. Eso espero primero que nada, que ojalá el Ecuador empiece a retomar la senda de la decencia en la política que tanta falta le hace. Por otro lado, es interesante lo que ha puesto Fernando, a quien respeto mucho, sin embargo a mí me parece interesante también que haya estas elecciones seccionales intermedias porque es una forma de evaluar el apoyo y la sostenibilidad del proyecto del gobierno que está encabezando el país. Así que eso daría para una discusión mucho más amplia. Yo creo que tiene pros y tiene contras. No en vano se lo ha venido haciendo así con una elección intermedia, pero no deja de ser interesante la propuesta de hacer una sola. ¿Y qué espero para el 22? Espero una ciudadanía alerta, una ciudadanía activada, monitoreando las decisiones del gobierno porque creo que ya es suficiente de atropellos. La pandemia, eso sí, reconociendo un gran esfuerzo del gobierno en el tema de la vacunación, está, digamos, empezando a ceder, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, y espero que eso determine que recuperemos también nuestra posibilidad de alzar la voz y exigir nuestros derechos. Ya nos dieron un ejemplo ayer las mujeres del Ecuador y creo que ese ejemplo hay que seguir. Basta de abusos y basta de atropellos, espero que sea un 2022 de dignidad. En otro tema, ayer la Comisión de Desarrollo Económico ha dejado listo ya el informe para primer debate de este proyecto de ley de inversiones que fue enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. Entre algunos puntos a destacar, dice la legisladora Vilma Andrade que se va a dejar una prohibición expresa para que la delegación no termine convirtiéndose en una privatización o en una transferencia de dominio en beneficio del prestador privado. Hay legisladores como el señor Novoa que proponen dentro de este informe eliminar el impuesto al patrimonio y como el señor Ron, eliminar el impuesto a la posvalía. La legisladora Joana Moreira había también propuesto eliminar lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Y el argumento para esto es que con el ingreso por el tema petrolero, el ingreso del excedente que está recibiendo el Ecuador, pues ya hay suficiente liquidez en el fisco como para que esto se justifique así la eliminación de estos tributos. Ustedes ya han revisado este proyecto de ley, cuál va a ser la posición del bloque de UNES al respecto y qué opinión le merecen estos puntos que le he destacado del informe para primer debate de este proyecto. no me llama la atención que el hijo del hombre más rico del país quiere eliminar el impuesto o los impuestos a la propiedad o a cualquiera de estas cosas, no me llama la atención, me parece penoso lo que implica la plusvalía de la misma manera. Creo que hay aspectos que hay que discutir. Me parece interesante si es que se está pretendiendo frenar un poco esto de la administración o de la sesión o de cualquier forma que le hayan denominado a esta especie de privatización que están proponiendo. Creo que hay que tener en cuenta, nosotros tenemos muy en cuenta que las alianzas público-privadas y los sedes fueron mecanismos que se utilizaron en el gobierno de la revolución ciudadana, llevar eso por ejemplo para poder adjudicar la administración de una escuela o de un hospital nos parece excesivo, eso nosotros no vamos a apoyar de ninguna manera. Vamos a analizar cómo viene la propuesta, como siempre, como ya lo hicimos antes, lo vamos a seguir haciendo, vamos a proponer desde nuestro lado un esquema que proteja a las grandes mayorías, vamos a proponer que se retiren varios temas, el asunto de las zonas francas, reformar el código orgánico administrativo, el asunto de la bolsa de valores, son temas extremadamente técnicos y delicados, que nos parece que ni siquiera debieron haber sido parte de esta ley de inversiones y los vamos a analizar con detenimiento, tenemos a nuestro compañero Carlos Víctor Zambrano ahí, él va a mantener con la bancada, entiendo yo que el día de mañana una reunión para ponernos en antecedente a profundidad de lo que implica esto y como siempre hemos hecho, resolveremos como bancada que se puede apoyar, porque definitivamente no podemos apoyar todo y si a la final no existe nada que se pueda apoyar, pues nuestra posición será la de proponer un informe alternativo, un informe ojalá de mayoría, pero si no al menos será de minoría, en donde busquemos los mecanismos para evitar justamente la privatización de servicios públicos, de buscar proteger al Estado y a través de ello a la gestión pública que tiene que hacer y lo propondremos como corresponde tanto dentro de la comisión como en el pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias asambleísta por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, integrante de la Comisión de Justicia que ha estado con nosotros, no sé si tienes tú más inquietudes Alexis. Muy amable legislador, un gusto como siempre.